Música Reciban un cordial saludo de la gerencia de la ES Hospital Orito, en mi nombre es Nelsi Dulce Ortega. Bienvenidos sean USAID, Fundación Arcángeles, la OIM, el Ministerio de Salud y Protección Social, los entes territoriales, la comunidad y sobre todo este equipo humano, que será el encargado de llevar y garantizar los servicios de rehabilitación a la comunidad oritense. En efecto, la Fundación Arcángeles se contactó con nosotros mediante el ente territorial y aquí el compromiso de la ES Hospital Orito mediante el equipo de calidad, la subgerencia administrativa y financiera, la gerencia y todo lo que es el equipo también operativo de la institución ha buscado la manera de darles la bienvenida y de garantizarles nuestros espacios, nuestra infraestructura, aún en un contexto de escenario de construcción de las nuevas instalaciones, posibilitamos la habilitación de lo que será el espacio para la terapia física y por qué no también respiratoria y la de psicología. Y pues desde ya estamos comprometidos con también ir aunando esfuerzos para sumar los servicios de fonodiología, terapia ocupacional y todos los servicios que amerite nuestra comunidad. Como profesional de la rehabilitación, como gerente y putumayense, sobre todo muy comprometida con llevar un servicio de salud de calidad a nuestra población y sobre todo en estos escenarios de instituciones públicas, cuya finalidad siempre va dirigida a la garantía de nuestro financiamiento, pero sobre todo al servicio social de la comunidad. ¿Qué expectativas tengo de la unidad de rehabilitación? Son muchas, poder incluir a toda mi población, tanto con discapacidad o población que requiera o adquiera más bien algún tipo de situación que necesite rehabilitación a futuro. Entonces la idea es dar a conocer, como la unidad, dar a conocer el servicio que va a empezar a surgir desde el día de hoy para que la población pueda acceder y podamos garantizar esa atención integral en salud. Bueno, pues realmente yo creo que, así como lo mencionaban todas las directrices, es un avance muy grande para todos, tanto para nosotros como profesionales y desde la ESI Hospital Orito, pero también es un avance para nosotros como oritenses, como población oritense. Creo que es un avance muy grande porque los servicios que estamos aptos para prestar en este momento es algo parte que es nuevo para nosotros, es algo necesario. Es algo necesario que toda la población tenga un lugar agradable donde llegar, especialmente en la parte psicológica, que es donde más, digamos, que nos sentimos como rígidos al momento de acceder al servicio. Entonces ver un lugar tan agradable, ver el servicio que se va a prestar, es algo que se convierte en una oportunidad para los pacientes, que el lugar en el que venga sea algo agradable, que no sea simplemente el venir por cumplir una cita, por venir a cumplir un chequeo, como normalmente nosotros lo usamos, sino que también que pueden acceder a un servicio que sea grato, donde a todos nos den ganas de regresar, donde nos den, digamos, que un incentivo para cuidar de nuestra salud mental, que es como un tema tabú que muchas veces manejamos. Entonces la invitación a ellos, créanme que al principio todos los proyectos demandan esfuerzos financieros, demandan esfuerzos organizacionales, de infraestructura y demás, pero lo que estoy sintiendo en este momento, esa satisfacción lo vale todo. Y este es solamente el primer paso, porque el paso, los pasos sostenidos, van a ser prestar y garantizar un servicio continuo a nuestra comunidad y comprometidos plenamente con ello, invitar a los municipios para que se sumen a estas iniciativas que impactan a la población de manera positiva.